Niggard Mafia Stay High Dímelo Nick Ese es Stay High Sigue copiado y no pesca Vengo subiendo la apuesta Que quiere que tanto aparezca Si vengo la bajo la orquesta Todos saben que esto cuesta Y a poco quiere una respuesta Pero siendo sinceros te encuentras en cero Mis perros querían tu chuleta A tu me sale bien Aunque lo haga mal A tu le doy al cien Eso me es igual Raperos callados enfrente a mi Y se creen de la talla del enemigo Y si fuera por ellos se paran de cuello Las lluvias ya suenan gracias a mi Stay High por siempre Si quiero me pongo hasta el frente Mapa siguiente Niveles poder presidente Quieren tirar y se ofende Si quiero me pongo hasta el frente Mapa siguiente Niveles poder presidente Quieren tirar y se ofende Júntese toda su gente Si quiero le pongo en pausa su moving Equipo se vuelve exigente La presión la sientes Vale somos diferentes No puedes contra la corriente No puedes contra la corriente Pero a mi nunca es suficiente Stay High por siempre Stay High por siempre Si quiero me pongo hasta el frente Mapa siguiente Niveles poder presidente Presentándome un club a Coahuila Se juntaron los que tú soñó Miquel andando pico y pala Siempre atando esquina Somos más que letras en una cabina Tú cálate Háblate Mírate Mírame Te falta mucho para llegar Al nivel de un cero Subimos a cien Aprendimos muy bien quién es quién Stay High por siempre La huella en el mapa Quién es el siguiente Que venga y lo aplacan Soltamos la crema Lo hacemos de agrapa Cuénteme su peli Si no es pirata Stay High por siempre La huella en el mapa Quién es el siguiente Que venga y lo aplacan Soltamos la crema Lo hacemos de agrapa Cuénteme su peli Si no es pirata Hago siempre lo que quiero Y no me importa na na Me preguntan si me acuerdo de ellos Y yo les digo na na Usted haga como pueda No me va a llegar na El que quiera que lo intente No me va a parar na No me va a llegar No me va a llegar Seleptes Y yo les agradezco Yo les agradezco